Música Así es mi huesta tierra querida, de recuerdos muy grandiosos Música Creo que esta actividad nos conlleva a poder buscar el desarrollo sostenible de Huasta Se ha visto con esta actividad que hemos dinamizado la economía familiar Durante los días de 2 y 3 en nuestro distrito de Huasta Y seguiremos apostando por la ganadería Y también el próximo año esperemos la tercera expoferia ya a nivel interregional Que se va a trabajar Música El desarrollo que viene teniendo la ganadería ovina En la región sobre todo la raza Corridal y la raza Hansel Que hemos cruzado hoy día Año a año yo estoy recorriendo diferentes ferias Y veo el mejoramiento genético que le vienen imprimiendo los ganaderos A través de la adquisición de reproductores de mejor características Introducción En algunos casos inclusive están haciendo inseminación artificial con semen fresco Así es que hay un avance en ese sentido En el caso de Corridal juzgamos dos cosas fundamentalmente Una es la conformación que tiene que ver con toda la apariencia general Toda la característica de la estructura de huesos La capacidad cárnica Los aplomos La pigmentación característica del Corridal Etcétera, etcétera En el aspecto de conformación La característica que se juzga en el ganado Hampshire El ganado Hampshire es originario de Inglaterra Ha sido creado para la producción de carne exclusivamente Sin embargo tiene también un poco de valor la lana Pero estamos hablando de un 80-20 80% la característica de la carne y el 20% la lana Y otra de las bondades del Hampshire es que son melliceras Y en algunos ejemplares hemos podido observar De esta característica aquí en la zona Así que esas dos razas son las que se están introduciendo Y predominando en la zona Creo que es una buena alternativa para la ganadería ovina de la región El cuy es una caja chica Para la familia que puede vender constantemente Porque su comercialización es a 3 o 4 meses Y por otro lado es importante la carne del cuy ¿Por qué? Porque tiene muchas proteínas Es la que tiene mayor cantidad de proteínas Y menos cantidad de grasa Además es un alimento rico Para los niños, las niñas Para reducir la anemia Eso es lo más importante El concurso del cuy ha sido de la raza Perú Y ahí se ve toda la parte fenotípica La parte externa Que tiene que tener un color característico Rojo con alazán Y además esta raza Tiene las orejas caídas Las patas anteriores son 4 Y las posteriores son 3 Además tiene un buen peso Y luego es también Su masa muscular es compacto Esas son las características más notorias de esta raza La primera etapa Que nos han mostrado una nueva raza Que es el Flegri Que tiene mucho futuro Y en realidad en todo el Perú Se está cruzando el Broncís con Holten No necesariamente el Broncís élite Sino el Broncís que no es élite Y en la segunda etapa Hemos visto el concurso de ganado Broncís Buen ganado Bonitas vacas Ha sido muy difícil definir a las ganadoras Y que hay que felicitar a los ganaderos De esta zona Por la calidad de ganado Fundamentalmente es la ubra El sistema mamario Y la conformación Que tiene que ser un animal Anguloso Porque es lechero Con la amplitud de costillas Amplitud de la punta de isquiones Porque ahí se va Que va a depositar el sistema mamario Son características Que se tiene que tener en cuenta Siempre la ganadería es una pasión Si yo tengo Digo, esta es mi mejor vaca Yo la quiero La adoro A ver, voy a ver Como le va en concurso A veces pierde A veces gana Pero va viendo Que le falta El juez me dijo Que no está bien la ubre Voy a meterle toros Que mejoren ubre Tamaño Lo que fuere Vas mejorando En función A como ha quedado en el concurso El concurso orienta El mejoramiento genético No tiene que tener en cuenta No tiene que tener en cuenta Gracias por ver el video.